¿Qué es el impuesto a las ganancias? Todas las actividades sindicales que venimos llevando adelante en el resto de la provincia. ¿Cómo se está viendo el panorama a esta altura del año? Ya estamos comenzando julio. Bueno, a nivel nacional también hubieron acuerdos por ahora. A nivel provincial, ¿cómo lo están viviendo? Bueno, nosotros a nivel provincial tuvimos ya en el mes de febrero, el 13 de febrero suscribimos un primer acuerdo paritario y después en marzo un segundo acuerdo paritario y estamos a la expectativa pendiente de lo que ocurre en nación. O sea, nuestro sueldo, nuestro salario docente se compone de dos grandes líneas de aporte, una línea provincial y una línea nacional. Lo provincial, por decirlo de alguna manera, ya arreglamos lo que podíamos arreglar y estamos esperando una convocatoria a paritarias nacionales. O sea, ahí te habrán visto en los distintos medios nacionales cómo fueron cerrando las distintas provincias. La última que cerró, provincia de Buenos Aires, que tuvo un conflicto abierto durante varias semanas en la provincia. Cerraron un acuerdo relativamente bueno en relación al de otras jurisdicciones. No así Capital Federal, que generalmente a lo largo de estos últimos 10 años Capital Federal siempre cerraba un porcentaje superior al resto de las jurisdicciones y este año se dio totalmente lo contrario. La que cerró por más bajo y por vía de decreto fue Capital Federal. Sí, nosotros esa es la visión que tuvimos en febrero. Nosotros ya veníamos con una serie de reuniones desde el 2016, desde el fin del 2016. Veíamos que pintaba un panorama complicado a nivel nacional para la definición de un piso salarial en paritarias nacionales y más o menos le pegamos en el ojo, por decirlo de alguna manera, con cerrar un acuerdo en febrero porque logramos una recomposición salarial histórica a nivel provincial por el hecho de que fue todo al básico. O sea, se incrementó en un 22 y pico por ciento lo que es el salario básico del docente provincial. Y también otra de las cuestiones por fuera de lo salarial, pero que nos deja de ser importantes, que suscribimos dentro de ese acuerdo paritario provincial un proceso de titularización por el cual más de 6.000 colegas en la provincia van a quedar planta permanente, como se dice, o sea, van a quedar titulares en los distintos cargos que vienen ocupando.